¿Qué pasa chavales? Bienvenido de nuevo a la zona LOL Hoy os traigo un clip muy especial de mi primera Penta Kill Y bueno, pues nada, aquí como podéis ver ha sido con es real Y nada, os dejo con el clip, que lo disfrutéis, adiós Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo capítulo de la zona LOL Ya sabéis, suscribiros si no lo estáis Comentad que tal os ha parecido Y dadle a like y favoritos Adiós